Cabezas de Petróleo pertenece a una de las tres grandes marcas que representan la industria automotriz americana Tiene casi 100 años de historia desde su creación y hoy no queda nada de lo que algún día fue Descubre como esta impresionante marca que alguna vez fue leyenda fue diluyendo su participación en el mercado Hasta el punto que hoy en México solo comercializa un vehículo Y en Estados Unidos el mercado más grande del continente solo participa con dos autos Quédate a ver como desde mi punto de vista Chrysler debería de volver a ser un auto odiado por muchos Amado por muchos otros y así lograr sobrevivir en el Qué pedo con Chrysler Hoy Chrysler pertenece a Stellantis, una mega corporación que se compone de muchas marcas Pero desde la conformación de Fiat Chrysler Automóvil, mejor conocido como FCA Chrysler ya venía pasándola bastante mal A diferencia de sus hermanos Dodge, Ram y Jeep Chrysler está pasando por una delicada situación en donde urge reinventarse Y así lograr sobrevivir porque la verdad es que el ultimátum ya está dado Él es Carlos Tavares, CEO de Stellantis, es un tipo bastante listo que lleva apenas poco más de un año al frente de esta corporación Y sabe perfecto que para garantizar el éxito de su gestión Necesita no perder tiempo derrochando dinero con marcas que solo están perdiendo dinero Y ese es Chrysler Carlos dio una sola oportunidad a Chrysler Tendrá que en solo unos años reinventarse por completo y ser rentable O Chrysler pasará a mejor vida Chale cabezón, pero qué fue lo que pasó con Chrysler, porque ya solo venden la pacífica Excelente pregunta Turbo Hater, vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos A inicios del año 2000 Chrysler se reinventó por completo Detrás de esta genialidad está un grupo de alemanes que recientemente habían adquirido un montón de acciones de la marca Estos compas eran de Daimler, mejor conocidos como Mercedes-Benz Daimler dio un giro de 180 grados a Chrysler en un movimiento arriesgado pero que captó la mirada de todos De inmediato diferenciaron esta nueva etapa de Daimler Chrysler con este arriesgado Pero llamativo auto aprovechando la planta de Toluca en México harían una leyenda llamada PT Cruiser A algunos les parecía horrible, a otros les parecía adorable Como sea se vendía bien y la gente volteó a ver Chrysler con nuevos ojos Esto animó a los ejecutivos a volverse locos y sacar lo que para mí fueron dos obras maestras El primero sería un deportivo Mercedes-Benz ya tenía el SLK, un pequeño, dos plazas Que ese sería la base para ser el deportivo de Chrysler Pero este deportivo tendría una pariesa completamente distinta que sería la insignia del diseño que daría identidad a Chrysler Su nombre Crossfire Y uff, me encantaba este auto, incluso creo que más que el mismísimo SLK Mi rey jamás me hubiera imaginado que abajo de ese Chrysler había un Mercedes Así es, Turbo Memedor, ese Crossfire era hermoso Pero donde Chrysler verdaderamente se la volaría sería con la segunda obra maestra De acuerdo conmigo y ese es el Chrysler 300C Este hermoso sedan grandote con una gigante escaparrilla al frente parecía un Bentley Era elegante, no creías que se tratara de un Chrysler Ante ojos sin expertos era confundido por un Rolls Royce y de inmediato esta hermosura se vendió como loco Pero sobre todo regresó a la marca esa sensación de tener productos aspiracionales Lo cual te permite como marca un privilegio que solo pocos tienen que es producir barato y vender caro Los ejecutivos en Chrysler estaban rayados, le habían pegado con sus dos ideas Crossfire y 300C Y había una tercera idea todavía más arriesgada con la que ya querían aventarse Y fue justo con esta idea con que Daimler se empezó a sentir incómodo con Chrysler El nombre era Chrysler ME412, el primer hypercar de la marca americana que el concepto montaba un motor V12 de 850 caballos de fuerza Y con un 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos y una producción planeada de 300 unidades al año Lo colocaría como uno de los autos más rápidos del mundo No manches cabezón, ¿a poco Chrysler tenía un motor V12 de 850 caballos de fuerza? No Turbo Heitel, el motor era un V12 6.0 litros de Mercedes-Benz y aunque creo que este auto merece su propio video Les cuento rápido que algunos dicen que este fue el auto con el que Mercedes ya no se sintió tan a gusto con Chrysler Los chismes dicen que a Mercedes-Benz le incomodó que el ME412 fuera más rápido que el Mercedes-Benz SLR McLaren Pero la verdad lo dudo mucho Al final Mercedes puso el motor y la mayor parte del desarrollo del chasis del auto fue de ingenieros de Mercedes Así que ni modo que hagan el auto y después les incomode Desde mi punto de vista lo que realmente le estaba incomodando a Daimler de Chrysler Era que estos compas estaban utilizando recursos, es decir dinero y tiempo en desarrollar un hiperauto Cuando en realidad esos compas no estaban haciendo lo importante, dinero Esta nueva cara de Chrysler funcionó muy bien Pero así como vendían los autos se los gastaban estos compas O sea no eran rentables, perdían dinero y se endeudaban Y Daimler no quería meterle más dinero hasta que estos compas si fueran rentables Y otro punto que jugó en contra de Chrysler fue que los diseños la verdad es que estaban padrísimos Pero ya que veías a detalle la calidad de materiales y el ensamblado pues ahí estaban medio chafas Por ejemplo el 300C daba el gatazo por fuera de parecer un Bentley, un Rolls Royce tal vez Pero bastaba con solo subirte al auto para darte cuenta que claramente eso no era un Bentley Tenía plásticos de mala calidad Un ensamblado bastante pobre que hacía mucho ruido esos plastiquillos Y eso era una constante en todos los modelos Lo cual fue disolviendo poco a poco la supuesta posición en la que Chrysler era una marca premium Esto puso en una situación incómoda a Chrysler Y tras seguir perdiendo dinero por un par de años más Daimler hizo una magistral jugada vendiendo Chrysler a un grupo de inversionistas A ver relájate mi rey, tampoco la cosa iba tan mal en Chrysler Para que digas que fue una jugada magistral esto que hizo Mercedes vendiendo Chrysler Digo magistral turbomemetor porque Daimler vende Chrysler en 2007 A solo unos meses de la crisis que estaba por reventar en el mundo En donde Chrysler pasó de estar en una mala posición económica cuando fue vendido A estar en una completa bancarrota solo un año después Afortunadamente el gobierno americano incluyó a Chrysler dentro del rescate financiero de esta crisis económica Y con eso lograron sobrevivir Sin embargo ya con esto la verdad es que le estaban pasando muy mal en Chrysler Fiat vio una buena oportunidad de incursionarse con mucho mayor fuerza al mercado americano A través de la compra de Chrysler Y fue entonces que vimos el nacimiento de FCA Donde tengo que admitir que la gestión de FCA fue formidable con marcas como Dodge, Ram Y sobre todo con Jeep llevando a la marca un segmento aspiracional que jamás se había tenido De verdad admirable el crecimiento de estas marcas bajo FCA Pero Chrysler nada más no pudo levantarse Si algo ha mantenido a Frotter Chrysler es la pacífica La verdad es que desde hace rato el 306 ya no implica nada significativo en ventas en el mercado Es por eso que hace no mucho vimos una versión de despedida Porque la verdad es que no tiene sentido continuar con su producción Y esto deja a Chrysler con un solo modelo para mantener su vida Y esa es ni más ni menos que una mamaban, la pacífica Pero esta situación probablemente está a punto de cambiar Ella es Christine Fual La primer mujer al frente de Chrysler Christine fue directora global de marketing en Ford Y chief commercial officer en Honeywell Lleva un año al frente de Chrysler y su reto será revivir esta marca Por supuesto la apuesta más obvia es electrificar los modelos de Chrysler Es por eso que el nuevo concepto de la marca es un eléctrico llamado Airflow Pero realmente todas las marcas están haciendo eso Así que electrificar Chrysler no tiene ningún diferenciador Lo que Christine pretende es dejar de lado esta imagen que tenía antes Chrysler Bajo la gestión de Daimler que era como Chrysler verlo como una marca premium Lo que ahora pretende es verlo como una marca para la clase media Que sean buenos productos a un buen precio Es decir, el segmento con más ventas Que donde más billete hay pero también donde más competencia hay Bajo la sombrilla de Stellantis Chrysler podría disponer de un montón de modelos de otras marcas del mismo grupo Y comercializarlos bajo el logo de Chrysler Es decir, tomar un auto de Peugeot, de Fiat o Dodge Cambiar el nombre y poner su logo para venderlo Esto es lo más fácil Sin embargo, no dará lo que para mí es vital que recupere Chrysler Y eso es su identidad Quién es y qué lugar ocupa en el mercado El tiempo está corriendo y no hay chance para errores Así que hay que echar toda la carne al asador Y esperar que funcione De lo contrario, veremos dentro de poco en Facebook Market a la venta Chrysler Y de no encontrar un buen comprador Veremos a la marca de casi 100 años pasar a mejor vida Pues mucha suerte para Christine, mi rey La verdad, ojalá salve la marca Ojalá que sí, Turbo Memedor la tiene bastante difícil Pero ya hemos visto historias donde logran revertir la situación Y espero en unos años contarles una fascinante historia De cómo Chrysler pasó de sus cenizas a convertirse en el ave fénix de la industria automotriz Por lo pronto ya denle amor a este video que me ayudaría muchísimo Si le pegan una manita arriba, díganme en la caja de allá abajo Qué otro video les gustaría ver aquí en el canal Ya saben que son los mejores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!